Según científicos, por siglos, el polvo del Sahara ha viajado desde el desierto, recorriendo grandes distancias a través del Atlántico hasta llegar a la región centroamericana. Este fenómeno está siendo visto y percibido por los salvadoreños. Hemos tenido presencia del polvo a partir de ayer en la tarde, jueves, con concentraciones bien pequeñas, de tamaños bien pequeños, la mayor concentración hoy viernes y mañana sábado esperaremos que ya vaya de salida. Pero en el presente año se ha registrado un incremento en eventos de este fenómeno, que tiene incidencia en el país. Es normal que haya la presencia del mismo, pero sí, digamos que en este año hemos tenido más incursiones de las que normalmente esperamos. Son varios episodios los que el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha registrado y no se descarta que continúen hasta octubre. Es complicado predecir si esta región se va a incursionar en la zona del Caribe y nos va a llegar, o incluso que llegue a la zona del Caribe y elija, y ese más que todo, para la zona del Golfo de México. Pero, ¿cómo afecta el polvo del Sahara a la salud de los salvadoreños? Preguntamos a un especialista en neumología para profundizar el tema. El efecto de metales que viajan en esta corriente de viento, sí es por eso, ¿verdad? La exposición de metales allá en África, efecto de las minerías de ellos, se ha encontrado en Barcelona, han hecho estudios, donde han encontrado cantidades altas de mercurio y plomo. Y esto debe ser por eso, porque se dejan a aire ambiente expuestos estos metales y se vienen arrastrando desde allá hacia estas zonas. No solo puede afectar las vías respiratorias, también el sentido de la vista y la piel, es decir, en aquellas personas más sensibles a la exposición del medio ambiente. Metales que en cantidades altas, para el plomo se deposita en la médula óxida, problemas hemáticos, y para el mercurio sabemos nosotros que también es un tóxico neural. Entonces, lo ideal, pienso yo, si es que estos metales vienen en cantidades más altas en estas corrientes de aire, lo ideal sería quizás en las épocas donde más sabemos que está concentrado el polvo del sagrado sobre nosotros, tal vez disminuir la exposición ambiental al ejercicio. Es necesario que los padres de familia puedan estar preparados por alguna reacción de sus hijos, en especial si son bebés o tienen a su cargo personas de avanzada edad. Porque aquí también se ven afectados no solo los niños alérgicos, sino que también las personas que tienen padecimientos del tipo EPOC, la enfermedad absorptiva crónica, o los que han hecho tabaquismo, ya tienen secuelas de tabaquismo o tabaquismo activo, obviamente se ven afectados en la vía respiratoria. El problema radica en los hongos y los materiales como el mercurio y el plomo que el polvo arrastra hasta nuestra región, producto de la explotación minera en África. La manera de encontrarnos a salvo de esto es sabiendo que viaja en ese polvo, que pueden ser hasta hongos, los españoles tienen estudios, metales, y los irritantes por la polución, que pueden ser sustratos que viajan en esta corriente de aire que vienen desde las minerías de África. Esta es la recomendación para prevenir alguna reacción ante el fenómeno natural. La medida general es hidratarlos, cuidar siempre la dieta, tener listos los medicamentos de rescate por si hicieran una crisis respiratoria. Se espera que las condiciones climáticas del país cambien a partir del domingo. Camarógrafo Edwin Linares, Herbert Aragón, Noticias Cuatro Visión.